De los 639 aspirantes, 399 son nuevos rostros que buscan un cargo de elección popular, dice la Comisión Nacional del Partido Arena. Mientras que el tricolor habla de renovación política, solo tres de los 35 diputados no buscarán la reelección. Una de ellas es Ana Vilma de Escobar. Los otros dos son aspirantes a dirigir las comunas de las cabeceras departamentales más importantes del país. Ernesto Meison busca ser candidato por San Salvador y Milena de Escalón por Santa Ana. La renovación es buena cuando las personas ya no están de acuerdo con una o dos personas, no importa si tiene periodo o no. Y le voy a poner ejemplo lo que le acabo de leer. Aquí tenemos alcaldes que tienen 10 periodos consecutivos y 11 periodos consecutivos de ser alcaldes. La gente ha tenido la oportunidad de cambiarlos 11 veces y ellos han seguido ganando la elección. Si hablamos de los alcaldes, según la Comisión Electoral Nacional, 280 de los 400 aspirantes a candidatos son nuevos rostros. Aunque solo 11 de las 131 alcaldías que dirige Arena no buscará la reelección. Algunos ediles llevan más de 30 años en el poder. Desde Santiago de la Frontera, José Antonio Martínez, que este buscará su periodo número 11. Tiene 11, buscará su periodo número 12. Milagro, Navas y Leticia de Jesús Gerdarles, donde nuestras alcaldesas tienen 10 periodos, buscarán el decimoprimero. Entre las comunas con más aspirantes, la Comisión Electoral reporta que Saltepeque con 6, mexicanos con 5. Entre estos figura una joven de 24 años. San Salvador y Santa Ana reportan dos aspirantes y San Miguel 3. Y casos especiales como Nuevo Cozcatlán, donde solo tienen un candidato inscrito rumbo a los comicios de 2018. Terminado el periodo de inscripción, ahora el listado de aspirantes a candidatos a diputados y alcaldes pasarán a manos del COENA. Las elecciones internas del partido están previstas para el 23 de julio. Y a más tardar el 30 de ese mes, tendrán que tener listos los candidatos que participarán en los comicios de marzo de 2018. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera.